¡Hey! Espera, antes de iniciar, solo el 19.5% de ustedes está suscrito, por favor, dejen su comentario, su like y suscribirse si no lo están, activen la campanita y hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Hoy estamos aquí en un nuevo video, hoy estamos aquí en un video muy especial para mí, con un formato realmente distinto. Algo totalmente nuevo en mi canal, algo que van a ver ustedes, pues, progresivamente con los videos que voy a hacer próximos, ¿vale? Prácticamente hoy estoy hablando en una voz en off, entre comillas. El video ya lo estoy planeando más elaborados, entonces espero que les vaya a gustar. Bueno, dejando de lado esa explicación, vamos a hablar un poquito del video de hoy. El video de hoy vamos a ir a hacer unas misiones y a conseguir dos objetos en concreto, bueno, tres, pero realmente el más importante es los dos exactamente. ¿Qué son? Los cascos de tiburón y la mejor caña, que la verdad no me acuerdo el nombre, pero es la mejor caña del juego. En total son tres cañas. También voy a explicar dónde conseguir la primera, que, bueno, no la voy a mostrar en el video, pero sí les voy a comentar. La primera caña se encuentra en Porfidelio en toda la entrada. Apenas ustedes lleguen van a encontrar a dos personas. Realmente eso se va a ver en el video, ¿vale? Van a encontrarlo donde yo fui a comprar realmente el casco de tiburón. Entonces, ahí se los voy a mostrar. A un lado se encuentra el vendedor de la caña. Con esa van a poder iniciar a hacer estas misiones. Y eso es todo por hoy. Empecemos. Bueno, ya estamos aquí. Ya vamos a empezar esta realmente buena misión. Vamos a iniciar directamente en Nilgraf y vamos a pasar por esta zona de aquí. Esta zona nos va a mandar a Side Park, como lo ven ahí. En Side Park vamos a ir directamente por el camino hasta Porfidelio. Bueno, literalmente es ese camino, pero no vamos a ir directamente a Porfidelio. Para el que no sepa, van a aparecer unas etiquetas arriba que son de las ubicaciones. Realmente lo único que cambia es el inicio del mapa. Realmente nada del mapa ha cambiado. Vamos a poner un poquito de velocidad y os voy a mostrar directamente la trayectoria. Vamos a ir hasta este portal de aquí que nos va a mandar a Scalors Shorts. Y en Scalors Shorts vamos a encontrar al que nos va a enseñar la misión. Esta misión es con el señor Kevin, un pescador innato. Vamos a pasar por este lado, todo en la orilla de la playa. Y vamos a encontrar esta bahía realmente. Aquí está el señor Kevin y él realmente nos va a insignar una misión de pesca. Esta misión de pesca se los voy a ir comentando. Bueno, ya estamos aquí. Ya vamos a entregar la primera misión. Es el nivel 1 de esta misión. Son dos niveles y nos va a entregar una caña. La Flaring Red o algo así. Esta caña es la caña de segundo nivel. Y esta misión van a necesitar... Van a aparecer las peces que voy a necesitar para poder completarla. 5 Yellow Fish, 15 Fresh Fish, 15 Zebra Fish y 15 Rocket Fish. Con esto vamos a completar esta primera parte. Vamos a hablar de la segunda parte. Bueno, ya estamos en la segunda parte. Vamos a entregar la segunda parte de la misión. Realmente lo que necesitamos conseguir son 17 Magimagis, 9 Pablers, 13 Anglers, 8 Bloodfish, 15 Spanglers, Fish y 7 Cats. Todos aparecieron en la pantalla. Y pronto les estaré mostrando la ubicación de algunos de estos peces. Entonces, sin nada más que decir, yo diría que vamos con las ubicaciones. Bueno, estamos en la primera ubicación, ubicación 1. En esta ubicación realmente les voy a mencionar solo los peces raros que pueden conseguir o los más importantes realmente. Como ven, se pueden poner a la orilla. Realmente es al lado de donde nosotros podemos asignarnos la misión de The Loop of the Seat. Pero bueno, aquí vamos a encontrar los Blood y los Magimagis. Les están apareciendo en la pantalla los dos peces para que ustedes se concentren en esos dos peces. Y no sé si hayan algún otro raro, pero normalmente en estas zonas aparecen todos los como los Yellow, los Rocket y demás. Que son peces más comunes en estas áreas. Entonces, en estas áreas van a encontrar esos peces. Pasemos a la siguiente ubicación. Bueno, estamos en la ubicación 2. Estamos en Nilgraf y vamos a ir a un estanque muy especial. La mayoría de ustedes conocerá este estanque porque este estanque es el estanque por donde nosotros entramos a las zonas de la alcantarilla. Bueno, en esta zona vamos a encontrar los Yellow y los Zebra Fish. Peces bastante importantes porque si no estoy mal, tanto en la parte 1 y en la parte 2 van a encontrar las cebras. Creo, creo, no estoy seguro. Bueno, en fin. Aquí van a encontrar esas dos. Espero que les sea de utilidad esta información. Recuerden que los peces básicos prácticamente se encuentran en todos los lados. Entonces, no hay mucho que preocuparse. Bueno, estamos en la ubicación 3. Sí, ya estaba poniéndose esto. Bueno, estamos aquí en Redwood Pass. Creo que se llama esta zona. Es la zona donde nosotros podemos convertirnos en Warrior. En esta zona realmente hay muchas zonas para poder ir a pescar. Literalmente, si llegamos a este puente podemos lanzarnos tranquilos, podemos volver a subir. Y si no saben subir, pues me lo dicen. Aunque simplemente es subir por la montaña. Realmente no tiene mucha ciencia. Ahora, en todas zonas de agua podemos lanzar la caña de pescar. Y él nos va a dar exactamente los Cat y los Pabu. Porque los Cat, pues en esta zona vas a encontrar Cat, Pabu. También ahí están los tiburones, que no me acuerdo el nombre de esos peces. Y creo, creo, creo que uno que otro morado que están ahí. Realmente no estoy muy seguro. Les pondré en pantalla. Los peces que aparecen en esta zona. Y yo diría que eso es todo por esta ubicación 3. ¿Vale? Sigamos con la ubicación 4. Bueno, estamos en la ubicación 4. En el sitio 4 estamos aquí. Entry or Life o el árbol de la vida para los que lo tengan en español o hablen en español. En mi caso, esta zona también vamos a encontrar zonas de agua. Ahí les voy a mostrar la ubicación exacta. Simplemente sigan el sendero que gira alrededor del árbol de la vida. Y van a encontrar a los lados, como ven, a la izquierda mío o a la derecha, unos lagos morados. Estos lagos morados traen peces, realmente. Unos peces específicos. Son los Anglerfish, los Specklet y los Zebra. Aquí pueden hacer tiro con los de Zebra directamente y no tener que ir a Nilgraf. ¿Vale? Entonces, ya esos son los peces que van a encontrar en esta zona. ¿Vale? Sin nada más que decirles, vamos para la siguiente ubicación. Bueno, estamos en la siguiente ubicación. Realmente no estamos en la siguiente ubicación, entre comillas. Realmente les voy a mostrar dónde pueden conseguir los cascos de tiburón. La caña de pescar y cómo lo pueden adquirir. Realmente la caña de pescar solo cuesta unos cuantos de cobre. Y los cascos sí es lo difícil, ¿vale? Esto se consigue con los tiburones martillo. Yo creo que con 30 tiburones martillo y un elemento específico de cada clase. En nuestro caso, el Hunter, que es el que va a comprar, se compra con 30 tiburones martillo, si no estoy mal. Y unos cuantos aguijones de avispas, ¿vale? Para poder hacer esto, pues tienen que ir a buscar las avispas que están en la zona anterior a Porfidelio. Que creo que es Triforlight, creo que es, o algo así. No, en Scalor Shorts. Van a encontrar ustedes realmente las avispas para poder conseguir esto. Ahora, cada casco de cada clase, que hay tres exactamente, van a tener una habilidad específica. Por ejemplo, en el caso del Hunter, nosotros vamos a movernos... Si nosotros usamos el poder original del Hunter para poder movernos más rápido, nos va a aparecer este golpe. Esto va a aumentar el daño. Realmente no estoy seguro cuánto daño va a aumentar. Si los voy a poner en la pantalla a ver cuánto daño aumenta por golpe de eso. Un 10% más o menos, creo que es de ahí. Y listo, realmente no es nada difícil. Les voy a mostrar la ubicación en el siguiente clip. Y nos vemos en la ubicación de los tiburones martillo. Bueno, realmente ya iniciamos esta aventura yendo a la zona de la ubicación exacta donde están los tiburones martillo. Iniciamos directamente donde lo dejamos, desde la zona de la compra de cascos y de la compra de la caña a pescar. Vamos a ir directamente, nos vamos a volver por donde venimos. Si llegamos caminando hasta por Fidelio, pues hay que volvernos. Y vamos a encontrarnos con este portal. Lo que vamos a ver es ir a Scalor Shorts. Porque en Scalor Shorts hay una zona oculta que no quería mostrar hasta ahora. Yo iba a mostrarlo en un video, pero bueno, vamos a mostrarlo aquí. Esta zona es una zona específica... No me acuerdo bien cómo se llama. Pero esta zona es donde vamos a encontrar estos tiburones martillo, ¿vale? Esos tiburones que ya les estoy mostrando en pantalla. Y esos tiburones martillo se consiguen bastante difícil, ¿vale? Hay que tener mucha paciencia para conseguirlos y digamos que suerte. Realmente, aunque ustedes tengan la caña a pescar de nivel alto, realmente se les va a hacer más difícil de lo que ustedes creen, ¿vale? Entonces, como vieron, la ubicación simplemente se encuentra debajo en el mar, directamente con un portal, igual que los demás portales a las otras zonas. Simplemente nos vamos a acercar a esa zona y luego de entrar a esa zona que es Shirtbutton, Shirt... Shirtprobutton, algo así. Realmente no sé mucho inglés. Van a ir hasta esta zona de aquí, ¿vale? Ahí sí los voy a poner en cámara rápida. Van a ir a esta zona que es un montículo. Y en este montículo, realmente lo que vamos a hacer es lanzar la caña y esperar. En algún momento nos va a salir algo amarillo, que va a ser como si fuera legendario. Y esos son los peces tiburones, ¿vale? Si quieren, les recomiendo, consigan peces gato y se chutan un pez gato antes de lanzar la caña y van recolectando las cosas, ¿vale? Entonces eso es todo, es mi recomendación y nos vemos en la próxima parte, ¿vale? Bueno, sin nada más que decir, yo diría que eso es todo por el día de hoy. Ya les mostré cómo se consigue, cómo se consigue tanto la caña, pues las cañas más caras que aquí, la verdad, no tengo... Bueno, me falta la amarilla, que creo que la tiene el Warrior, mi personaje Warrior. Pero bueno, y también los cascos especiales, que ustedes saben que cada uno tiene su especial, su poder especial según su clase. Por ejemplo, aquí Chris me ayudó en todo el video y me prestó un casco de tiburón, que es del Hunter, que está a nivel superior a la que tengo base. La verdad, me dijo que compró algo con los hongos dorados, pero la verdad es que no entiendo mucho de eso. La verdad, Chris tiene más nivel que yo. Ese es el casco, así están las stacks, así están las stacks del mío. Sí se nota la diferencia, es más tres, el mío realmente no tiene nada. Bueno, gracias a Chris por haberme ayudado en todo el video, por haberme ayudado a conseguir los peces y demás. Y sin nada más que decir, yo despediría este video. Déjenme en los comentarios si les gusta ese tipo de formatos, formatos así como tutorial, un poquito más tirados a un tutorial, tutorial, en vez de los videos que ya tenía anteriormente. Si es así, van a haber remasterizaciones de muchos tutoriales de los que yo ya tenía y ya nos veremos en otra ocasión, ¿vale? Nos vemos en un próximo video y hasta la próxima. Adiós, adiós. ¿Quieres algo? ¿Tienes algo que decir, Chris? Bueno, cuídense y adiós. Bye.